Mi nombre es Marco Loma, cofundador y CEO de Eura. Y en Eura estamos impulsando el futuro de la carne. Los premios Emprendedor 21 nos han ayudado a tener mucha más visibilidad el proyecto y que mucha gente que no nos conocía y no conocía nuestras soluciones las pudiera conocer por primera vez.